¡Toma mi cuerpo y consume lo que quieras! ¡Tú eres campeón y yo soy tu carretera! ¡Maneja noche y no tengas miedo! ¡Si sigues aquí ya no vas a tener trofeo! ¡No hay ganas de salir de aquí! ¡Mira todo lo que tengo para ti! ¡Tranquilas, tranquilas, tranquilas! ¿Qué es esto? ¡Esta es una juguetería decente! ¡Váyanse a sus lugares, muchachas, las dosas! Están muñequitas modernas, hacen cada cosa. En efecto, hoy está usted en la juguetería de 12 corazones. Y tenemos un muñequito que nos habla de astrología. ¡Es así! ¿Cómo está todo el mundo esta tarde? ¡Eso! ¡Con energía! ¡Venga, venga! Pero, bueno, chicas, lindas se ven esta tarde. Pero, sin embargo, les quiero decir algo. Este perrito medio conejo confuso realmente no es perro. Si fuera perro, en la astrología china sería muy leal, muy fiel. Resulta que él es una serpiente. Una persona... A ver, a ver, haz como serpiente. Quiero ver. Eso, ahí está la serpiente. ¿Lo ven? Una persona manipuladora, calculadora, inteligente, sabio y sabe cuándo ataca. Así, como una cobra. Ahora, vamos con la ranita, que esa ranita, ¿qué será? Resulta que él es conejo. Él es conejo. ¿Cómo son los conejos en la astrología china, sabes? A ver, brinca, brinca, a ver. Venga. Eso. Así. No, para el otro lado. Para ella, para ella, para ella. Eso. Más, más. Bueno. El conejo... Puedes sentarte, gracias. El conejo es realmente... Muy bueno, estuvieron esos brincos. El conejo en la astrología china es el signo con mayor fertilidad, con mayor potencia para hacer lo que quiere en la vida. Un signo leal, educado, artístico y relativamente fiel, porque el hombre no puede ser totalmente fiel, porque así es y punto. Ahora, vamos con el elefante. El elefante resulta que es... No, elefante, ¿por qué andas apantallando a la gente con ese...? Pero es, en la astrología china, es una cabrita. A ver, hazle como las cabritas. A ver, no se oye, otra vez. Ve, oye, otra vez. Oh my God. Bueno, no, pero bueno, así son las cabritas, las ovejas, son tímidas, son tiernos, pacíficos, tranquilos, no molestan. El marido ideal para la mujer de hoy en día, que es dominante y le gusta a un hombre que esté ahí atendiéndola todo el tiempo. Así que ahí está. Ok, mis niñas. Hay que recordar que lo importante es lo de adentro. Lo de afuera lo arregla el cirujano, muchachos. Entonces, ¿será acaso que, así como las muñequitas, entre más plástico tenemos, más seguras nos sentimos? ¿Y tal? No, 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 en serio, ¿ustedes creen que una mujer que así, pues se ha dado sus ayudaditas, es una mujer más segura que el resto? A ver, Capricornio. Sí, claro que sí, porque si te sientes bella, guapa para tu pareja, te sientes segura y te sientes súper sexy. Pero a lo mejor... A ver, Acuario. Pero yo pienso que la mujer que lo hace con el ejercicio y con la dieta, también se siente sexy y más segura sin necesitar cirugía. Mira, en mi pueblo dicen, no hay mujer fea, sino marido pobre. Entonces, a veces las mujeres terminan decidiéndose operar o tratar de ver de qué manera, ya sea con dietas, como en ejercicios, con lo que sea, porque los mendigos hombres tienen la culpa. Sí, porque ellos, ellos hacen comentarios hirientes, que lastiman. Y por eso hay mujeres que se la pasan haciéndose cirugías al grado que ya hablan a través del ombligo, hijo. Así se les dijo. A ver, ¿cuáles son esos comentarios que pueden hacer los hombres que molestan, por ejemplo? La novia más bonita, más perfecta, pero para ellos nunca nada es perfecto. Siempre buscan un defecto y se van, siempre buscan poner cuerpos. Pero a ver, ¿cuáles son esas cosas específicas que ellos nos dicen, que ahí es donde la riegan y nuestra autoestima? A ver, aquí la muñequita Libra, ¿qué iba a decir? A veces que dices, oh, no te quedes peinado o algo, pues, estás vestida muy mal o así. A veces... ¿Qué vas a decir? Que ya comiste suficientes tacos, ya deja de comer. Capricornio. Un detalle que a veces describen a la persona ideal, que es para ellos, pero te describen a ti totalmente diferente y tú no eras la persona ideal. Es, mira, es como si, por ejemplo, están viendo la tele y dicen, ¡ay, mira la tetánica está buenísima! Y, pero, pero, mensos, no piensan su vieja así plana, plana, plana. Obviamente uno siente que la hieren directamente. Esos comentarios no se hacen. No se hacen. No se hacen. No, 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 no. Y tú no le pegues, mendigo. Ok. ¿Cuáles serían? Ok, no les voy a decir a ustedes porque ustedes dicen, ¡ay, yo nunca he hecho eso! Porque así son los mendigos hombres. Yo siento que es la clase de hombres también. No, 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 no. No, no me salgan con eso. Porque aquí vienen simplemente los más buenos. Aquí vienen los buenos, los más buenos. Pero entonces, como ya sé que por ese lado no puedo ir con ustedes, díganme, ¿cuáles serían las cosas lindas que ustedes le dijeran, le podrían decir a una mujer para subirle la autoestima? ¿Qué le dirías? Eh, qué bonitos ojos tienes. Ay, qué bonitos ojos. Debajos de estas dos cejas. ¡No! ¡Exacto! Le puedes decir, ¡mi vida, trájate otros taquitos porque te veo flaquita! También, también, también. También. Yo le diría, ¡qué linda amaneciste hoy sin necesidad de maquillaje! ¡Ay, ¿verdad? Yo le diría que mejor que esté chistosa para que nunca se fije en cómo se ve. ¡Qué está chistosa para que nunca se fije! ¡Una muchacha chistosa! ¡Oh! ¡Nada! ¡Mira, mira, mira! ¡A funny girl! ¡Mira, mira! ¡La trompita, mejor calladita! ¡A ver, muchachos! Necesito que cada uno me escoja una muñequita que se nos va de la parada. Sí. Ahorita. Y empecemos con Virgo. Ven para acá. ¡Aplausos! Pero de verdad, la versión pirata, piratísima, hijas. Esto, esta es la razón por la que uno debe decir, no, di no a la piratería. A ver, Virgo, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó una de ellas? Porque está muy alta para mí. Y no está chiquita, no la puedo agarrar. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera, ¿eh? No, qué gran mérito. ¿Quién? Escorpio. ¡A ver, deja ver, de espaldas. Nada posible. Nada posible. Ay, no, de Dios. Vaya para allá, usted para allá y usted para acá. ¡Cáncer! ¡Fuera, fuera, fuera! Que este no sé si es rana o renacuajón. Pero bueno. Una mezcla. Una mezcla. A ver, ¿por qué? Porque me fijo mucho en cómo se visten las mujeres y pues dice mucho de ellas. ¡Pero sí estamos disfrazados de muñeca! O sea, para escoger el disfraz hay que tener un poco de... A ver, ¿cuál disfraz no te gustó? Tauro. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ok, Géminis! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡A ver, croqueta, ven pa' acá! ¿Por qué no te gustó una de ellas? Pues, pero, pues, la verdad, a mí no me gustan mujeres como muy engreídas, muy creídas. ¡Oh, my goodness! Dijo que una de ustedes era una mamilita, sangrona, insoportable. ¡Qué majadero, majadero, majadero! ¡Ya venimos! ¡Gracias!